Mierda La cocina Al lado El segundo lado Mierda Mierda La cocina Yo creo que Mierda Ese es culo Ese es mas evidente Mierda Venga 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 No vayas para allá Mana la redoma Mana la redoma Mana la redoma Mana la redoma Mira Jennifer Acerca mas la cámara que paso con la no se da largo no se da plomo con el teléfono si pero a eso pichó tu pistolón a la vez 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 ¡Más bien los escadenos, Dani! ¡Más bien! ¡Más bien!